A ver, no me dice, con esta cantidad, con esta cantidad, se me está haciendo una pregunta, con esta cantidad, se podrían hacer tres grupos, tres grupos, tres grupos, de 100 gramos de carne de gato, de 100 gramos de carbohidratos. Si que queden, si que queden, sin que queden, sin que queden, sin que queden, ningún lado soporte. en un gramo en un gramo solo ok suelto y viene la otra pregunta ¿por qué? o sea, se está cuestionando si la respuesta es correcta con esta cantidad se podrían hacer tres grupos de 100 gramos de carbohidratos sin que quede ningún gramos es decir, no puede sobrar ni un 100 gramos todo debe de ser consumido pero debemos de despejar la incógnita que me dice que se pueden hacer tres grupos de 100 gramos que se pueden hacer la incógnita que nos han dicho la incógnita que no se le say Gracias. 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 Y adicionalmente dice que no debe de sobrar nada, o sea, que todo tiene que ser consumido. Pero para ello, hagamos la prueba 100 multiplicándolo por 3 para ver si se consume los 375 gramos. Ok, veamos. Digamos que tengo 7 multiplicados por 3, son los 3 grupos. Ok, entonces tengo 3 por 0, 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. Sería 300. Si tú te das cuenta, solamente consume 300 gramos y arma 3 grupos de 100. Y ya estaría incumpliendo esta partecita, porque aquí dice que no te puede sobrar nada. Entonces quiere decir que los 3 grupos están mal armados. O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Como tenemos 375 gramos, queremos 3 grupos y queremos que no nos sobre nada, los vamos a dividir. Este es 375. Vamos a dividir 375 dividido para 3. Y vamos a ver si nos sobran. Un número que multiplicado por 3 le dé a 3 o se aproxima a 3. 1. 1 por 3, 3. Y le quitamos 3 a 3. Se queda 0. Bajo 7. Un número que multiplicado por 3 le dé a 7 o se aproxima a 7. 2. 2 por 3. 6. De quieto 6 a 7. Y nos sobran 1. Bajo la siguiente cifra que es 5. Un número multiplicado por 3 le dé a 15. 5. De quieto 5 por 3. 15. De quieto 15 a 15 me queda 0. Eso va a ser. ¿Ok? Quiere decir que cada grupo va a tener 4. Cada. Cada grupo. debe tener. Cada grupo debe tener. ¿Cuánto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Exacto. Pero ahora te dice un cuestionamiento, te dice por qué. Es lo que vas a demostrar entonces ahora, que ese valor que tú has determinado es el correcto. ¿Cómo lo determinas? Multiplicando 125 multiplicado por 3. Y ahí te muestra tú por qué. ¿Por qué te dice? Bueno, ¿por qué? Porque el 5 por el 15 multiplicado por 3, ¿qué nos da la cara? 3 por 5 es 5. ¿Y va a 5 y lo llevo? 1. ¿Qué es lo que te dice por 2? Es 6. ¿Ago ya te digo? 7. ¿Qué es lo que te dice por 2? 3. ¿Qué es lo que te dice por 2? ¿Qué es lo que te dice por 2? Sí. Este es un libro de misión, para el que está en la misión y para el que está en el dato. ¿Quiere decir que la respuesta? Esta. Esta que está aquí. Esta que está aquí. Esta. 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 ¿Qué pasa? y y y y y tenemos y 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 vea dos números que sean divisores de 15 y 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 vamos a buscar así algún número de esos lo podemos dividir para y y visible para y y ahora va a escribir el número 1 2 3 4 5 y 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 la y la y la y 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 cero entonces ya le doy el visto y estoy validando que entonces digo que 16 si es divisible para vamos a hacer con cada una de las filas y tu vas a hacer lo otro ahora tengo 132 dividido para 4 entonces voy a averiguar si realmente 4 es el divisor de 132 como la averiguo 132 dividido para 4 como es una cifra cojo la primera cifra el primer valor y lo primero que me pregunta es si el número seleccionado es mayor al que tenga el divisor 1 será mayor para 4 no 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 es mayor entonces vengo y selecciono otra cifra más ahora si ya tengo a 13 ahora busco un número que multiplicado por 4 en vez de a 13 se aproxima a 13 4 por 3 4 por 3 4 por 3 4 por 3 4 por 4 4 por 4 5 12 12 me quito 12 y me sobran 1 bajo la siguiente cifra que es 2 y me quedan 12 12 ok y me quedan 0 el número buscado entonces es 33 entonces si es divisible para 4 ok le damos el vista igualidad veamos veamos 205 divisible para 5 205 divisible para 5 205 divisible para 5 2 2 ok ya 4 ok ok entonces le damos 20 bajo ok ok 0 también es divisible ok válida ok fálsate te queda para que trabajes este 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 10 quiero para hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 división hago la ultima yo ok vamos a hacer la ultima la equa está en dirección del 20 20 20 divisible para 10 10 20 y divisible para 10 tiene 2 cifras si ok hay una que me daría a decir 10 2 ok 2 por 10 20 te quito 20 a 20 y te quedaría 0 entonces si es divisible ok ok le damos el visto espérate si ya sale la respuesta y es divisible entonces tú vas a darle un visto con el marcador ok todo eso vale que ya ve el está muy 3 2 2 2 2 2 2 2 Gracias. 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 Ahora vamos a ir a 16 dividió anual. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero esconde el cero? ¿Estoy viendo el cero? Cero. Ah, cero. ¿Y el cero no puede vivir con la tribu? Entonces escribo. Al lado de los escribo. Escribo cero. Cero. ¿Ya? Ahí tú puedes. Vamos al lado de los escribo. ¿Es que si no me dicen? Ajá. Seguimos a seis. ¿Qué crees? A ver, cuando ha buscado la estrella. Vamos a ver. A ver si todos tres existo. Si son divisibles. Pero ahora vamos a hablar seis. Para ver cuántas se quedan. Ok. Si damos. Entonces el otro divisor es de 60 sol. 60 sol. Dos. Dos. ¿Cuál es el otro? Ok. ¿Y el otro? Ok. ¿Y el último? Seguro. Ok. Ahí está. y es por esta veamos que más tenemos por aquí y 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 Bien, esta vez vamos a utilizar tres, seis, siete, nueve. Tres, seis, siete, nueve. Tres, seis, nueve. Tres, nueve. Y ahí es donde tú vas a entrar y vas a decir, bueno, vamos a hacer el proyecto y vamos a dividir ese banco. Y despejamos nuestra duda. Y ya te voy a decir, van a dejarte casar ahorita y mañana te vienes a mamarte. Y ya te voy a decir, bueno, vamos a dividir ese banco. Y ya te voy a decir, bueno, vamos a dividir ese banco. Sí. Muy buenas tardes. Y ya hemos trabajado con Naomi ahora y media. Entonces, ya no estaba diciendo a Naomi para ver si viene el día de mañana que trabajas un rato. O sea, a menos, a menos, a una hora más o menos. Cosa que así, mamá, ya termina de hacer el último tema que está trabajando en la pizarra y ya para que la venga a retirar. O sea, lo digo yo. Y mañana lo digo una hora adicional. O sea, lo digo yo. O sea, lo digo yo. O sea, lo dejo yo ahorita, pero mañana viernes y practicamos una hora adicional. Salud. Ahora más. Gracias. 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 ¿Sabes, venezuela lo muestra? ¿Się por cinto es divisible para Isangle para para 7, veamos, 7 y visible para 7, va a ser firmada la división, tenemos 105 y visible para 7. Gracias. Amén. 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 Muy bajo. Me he de cuatro. ¿Te ha de cuatro? Cuatro. Muy bajo. Ok, entonces si es invisible para cielo. Ok, vamos a ver que ya hice dos. Veamos, vamos a ver que más me dice por aquí que tengo, Andrés tiene una colección de 91 minerales guardado con cada una en cajita de igual tamaño, puedo organizar su colección en grupo de 7 minerales. Vamos a plantear ese problema entonces. Andrés tiene una colección de 91 minerales. Tiene una colección de 91 minerales. Ok, guardados cada uno en cajita. Cada uno en cajitas de igual tamaño. De igual tamaño. De igual tamaño. Puede organizar su colección. Puede organizar su colección. Su colección. Su colección. En grupo de 7 minerales. 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 Se debe organizar su colección. En grupo de 7 minerales. Entonces, lo único que me falta es demostrar quién sea cierto. Os digo 91, divisible para cierto. Vea, si esa condición se cumple. Gracias. Mami, me estoy muriendo, sí, digo. Mami. Ok, veamos. ¿Sí estás dando? Quiere decir que no vamos a tener tantos problemas. Vamos a ver aquí qué tenemos ahora. Déjenme oír factores primos, dice. Ay, no, factores primos. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Está fácil. Vea, dice factores primos. ¿Qué son factores primos? Ok, nos vamos con factores primos. Factores primos. Factores primos. Son. Son. Se descomponen. Se descomponen. Se descomponen. El número. A su mínima expresión. El número. El número. A su mínima expresión. ¿Qué. Yo... O qué. Este segundo número. Hace mínima expresión. O... O... A lo mínimo. Mílimo. el número segunda cuando yo diga segunda ya estamos hablando de dos cuando diga tercera es igual a tres cuando diga cuarta cuarta cuando diga quinta sigo cuando digas este cuando digas y gente para y cuando diga décimo pero cuando te diga décimo quiere decir que el número va a ser dividido para esto de aquí cualquiera de una de ellas veamos vamos a hacer un ejemplo digamos vamos a traer el factor al número 18 18 es un número par ¿cierto? porque 8 los números pares son los que terminan en 0 2, 4, 6, 8 recuerda eso de ahí números pares son aquellos números que terminan en 0 2 4 8 7 vamos a poner una notita números pares son los que terminan 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 en en 2 6 0 2 4 6 8 números impares son los que terminan son los que terminan son los que terminan en 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. O sea, cada uno de ellos tiene 5 numeritos que queremos. Las paredes se encieran los 4, 6, 8, y las paredes se encieran los 3, 6, 7, 8. Perfecto. Espera. Como es un número paro, vas a extraerle a la segunda. Un número multiplicado por dos me da dieciocho, nueve, como es un número imparo, ya es imparo, entonces lo puedo dividir para cualquiera de los otros, hagamos la prueba con tres. Un número multiplicado por tres me da nueve, termina en tres, otra vez tres, un número multiplicado por tres me da tres, bueno, ahí ya me quedo, ya no puedo simplificar porque es uno ya, cuando yo ya tengo uno, ahí ya muere la simplificación. Y los factores primos son, factores primos, son dos, tres, tres. Dos, tres, tres. Como hay dos tres, lo puede expresar dos coma tres elevado al cuadrado. Siete, 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 ya, limpiamos la pista. Veamos entonces, sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Revisemos los números pares, son aquellos que termina en ocho y termina en ocho, cuando tanto es para. Entonces lo podemos dividir para cualquiera de los otros, podemos dividir para seis, para cuatro, para dos, para cero. Pero, el concepto de factores primos me dice, se decompone la misma expresión, es decir, el valor más pequeño. Entonces quiere decir que a ocho lo vamos a dividir para dos. ¿Ok? Dos. Dos. Un número multiplicado por dos me da seis. Otra vez termina, revisa el número, y veo que termina en cuatro. Quiere decir que lo puedo dividir otra vez para dos. ¿Cierto? Sí. Vamos a dividir para dos. A, como es un número impar el primero, le quito uno. Ya no sería tres, sino que sería dos. Como le estoy quitando uno, se lo pongo al que está al lado. Ya sería catorce. Ya este cuatro lo tacho y convierto catorce. ¿Ok? Ahora, un número multiplicado por dos me dé a dos. ¿Dos por dos? Cuatro, que ya me pasé. ¿Cuál es ese? Dos por uno. Un número multiplicado por dos me dé a catorce. Un número multiplicado por dos. Porque 5 por 3 es 15, 5 por 4 es 20. Tampoco es divisible para 3 porque 3 por 5 es 15 y 3 por 6 es 18. Y ya me pasa. Lo único que queda es dividirlo para él mismo. Un número multiplicado por el 17 me da 17. Y hasta ahí llegó la simplificación. Entonces los factores primos son 2, 2 y 17. 2, 2 y 17. Veamos, vamos a hacer el último y ahí sí ya te dejo en paz. Veamos, docenta y nueve. Vamos a ver si lo hace bien. No, no. a vivir al valor de la misma extensión. No es por uno porque va a salir en la primera vez. El número va a ser caro. Siempre vamos a seleccionar el segundo. Vamos a tener uno en el nueve, ¿verdad? Ahora no se cree, en el segundo. Ahora, un número, pero cada cual creería al nueve. Ahora vamos a ponerlo otra vez. Un número multiplicado por el siguiente, ¿verdad? ¿Otra vez una vez? El nuevo número termina ahí. ¿Ivisible para tres? Sí. Un número multiplicado por el tres, ¿verdad? Se vea el primer tres. Un número multiplicado por el tres, ¿verdad? Se vea el primer tres. Otra vez, entonces, porque tengo dos tres. Se me avanza. Ya terminan la unidad. Uno. Entonces, quiere decir que ese número es divisible para él. Un. Para él. ¿Y? Ponciaba, ¿verdad? Ponciaba. No, eso. No, eso es lo primero. ¿Por qué? Ajá. Cuando te diga para él mismo, es para este número. Para él mismo, entonces, este es el número número para acá. ¿Qué tal? Bueno. Ahí se me va a estar ahí. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya. Ya son las seis. Deja, deja, deja parar el video. ¡Gracias!